¡Toma! Genial Me di cuenta que te enfrias con facilidad Especialmente a tus oídos Así que pensé que esto podría ayudar un poco ¿Plaga? ¡Me encantan! ¡GATECLISMO! ¡No, Plaga, no! Después de perseguirlo por 3 horas seguidas Tiki logró convencer a Plaga De conservar las orejas No te preocupes Las orejeras que estoy usando son de Marinette Ok Y los saludos de hoy son para Tefi Morán María Medina Jerely Reinaga Ingrid Sánchez El Pepe Ricolini Derpy Hands Ahí está por quien lloraba en chicas Karaoge Y va al Stil Stil... Stil no... Stil no... Stil no pite? Saludos